Gracias por continuar con nosotros, esta vez por supuesto abordaremos un tema de mucho interés para usted, la diabetes en la niñez. Para ello ya nos encontramos con el doctor Javier Bravo que estará profundizando en este tema. Qué gusto doctor que pueda compartir esta mesa una vez más con nosotros. Gracias Aile, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana por la semana de la niñez, ¿verdad? Estamos hablando que el día anterior fue día del niño, primero de junio. Hablando un poco de lo que es la diabetes infantil, sabemos si bien es cierto que la diabetes es una enfermedad caracterizada por el aumento de la glucosa a nivel de la sangre, pero que no solo se manifiesta en adultos, también se manifiesta en niños. Podríamos decir que en niños son pocos las frecuencias que se está dando este tipo de enfermedad, pero ya hay registro de que sí hay un aumento de casos a nivel mundial, que son los que debemos de ponerle un poco más de importancia. Todos aquellos niños que de alguna manera han venido elevándose de peso, todos aquellos niños que han tenido cambios en hábito alimenticio, todos aquellos niños que tienen trastorno de alimentación, son los que nosotros debemos de observar como médicos y la familia, en el caso de su papá y la mamá, de observar si ese niño lleva o no lleva una trayectoria de aumento de peso, que eso le puede continuar a la aparición de la enfermedad. Es Día Mundial del Trastorno Alimenticio también, doctor. ¿También? Sí. Entonces, quiero consultarle lo siguiente. ¿Cuáles son las razones más frecuentes del por qué un niño puede adquirir la enfermedad de diabetes? Sí, una de las cosas importantes, a veces nos damos cuenta que hay madres que normalmente ya le introducen alimentos a los niños antes del tiempo indicado. Normalmente se le debe dar su pecho materno hasta los seis meses. Sabemos que la lactancia materna es exclusiva en estos niños y ayuda a prevenir muchas enfermedades. Envía muchos anticuerpos al sistema de los niños para prevenir cualquier tipo de trastorno. Algunas veces las mamás y los papás ya después del año de vida ya le comienzan a introducir lo que son alimentos tipo gaseosa, comidas muy grasosas, comidas enlatadas, le quieren introducir todo tipo de alimentos que al final el niño no nos puede metabolizar bien y empieza a aumentar de peso gradualmente. Normalmente tal vez el niño nació con un peso adecuado, pero al cabo de cinco años ya este niño ya pesa más de lo que debería de pesar a su edad o a su talla. Entonces normalmente por una parte tiene que ver un poquito la influencia de los padres. En este caso pues porque el niño pues normalmente no está pidiendo comer el montón, pero ya cuando la mamá lo mira delgadito quieren introducir un tipo de comida, le dan de otra cosa y el niño va subiendo de peso gradualmente. Por otra parte tenemos los niños que van al colegio también, que de alguna manera estos niños pueden comer chivería, pueden comer pizza, pueden comer hot dog, pueden comer cualquier tipo de cosas que normalmente las encontramos siempre en lo que es la parte de los colegios. Sin embargo estos niños no comen, no desayunan en su casa y esperan prácticamente el receso para poder adquirir un tipo de alimento. En realidad pues quien debe dar la educación en todo caso sería en este caso el padre de familia, para que ya el niño vaya un poco alimentado y no vaya a tener que hacer un receso como los que hacen, como acostumbran hacerse. Y lo normal que los niños deben de llevar en una loncherita es fruta y líquidos, en este caso agua, para que ellos crezcan un poco más sano y eviten complicaciones en el transcurso de la adolescencia. A veces esta comida chatarra puede resultar atractivo para un niño, entonces se debe no consumir del todo, doctor, o la mamá puede decir bueno voy a darle cierta porción para que se le quite el antojo. ¿Cómo se puede hacer en ese caso específico? Lo ideal sería dar buena educación, lo ideal sería explicarle al niño realmente qué es lo que puede causarle una enfermedad como la diabetes. Explicarle al niño que ese tipo de comida quizás no estén bien preparadas, quizás no sean adecuadas. Sabemos que pueden darle también eventos diarréicos, sabemos que le pueden dar cualquier otro tipo de trastorno, no precisamente la diabetes, pero a la misma vez hacer conciencia, a pesar que son chiquititos, pero si uno los educa bien, esos niños empiezan a detenerse en no consumir. Y lo otro pues sería ya un poquito más estricto en no dar mucho dinero, ¿verdad?, al niño para que evite que ese niño compre alguna cosa que le pueda causar daño a él, pero siempre y cuando la mamá lo mande a desayunar, decir que la mamá ya le dé su desayuno en la casa, que obviamente cuando el niño regrese, pues va a venir con su hábito normal de comer al mediodía. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que hay que ver en estos niños, que no aparezca la diabetes infantil, es el trastorno alimenticio, es educarlos en la alimentación y estar valorando cómo va su peso de acuerdo a su crecimiento. Ok. Doctor, de repente pueden haber varios niños con obesidad, pero ¿cuál es el límite para dar ese siguiente paso de que tenga diabetes? Exactamente, muy buena pregunta. Lo ideal sería en estos niños que ya los captamos como obesos, es hacerle su examen de laboratorio de rutina. Normalmente se puede hacer de una a dos veces en el año. Las pruebas comunes que normalmente hacemos en adultos, que serían la hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayunas y la prueba de tolerancia, para saber si ese niño responde a lo que es la liberación de insulina. Una vez que tengamos estos datos relacionados al factor de riesgo, que es la obesidad, podríamos determinar a ese niño si está o no está en diabetes. Pero muchos niños no se dan cuenta, porque normalmente ellos siempre andan activos, ellos andan jugando, a pesar de ser un poquito gorditos, no tienen nada que los detiene. Entonces uno no capta de que ese paciente está sufriendo un problema de diabetes. Y recordemos que antes de la diabetes, la prediabetes o el trastorno metabólico o el síndrome de resistencia a la insulina. Entonces todos estos factores te pueden conllevar a la aparición de la diabetes. Normalmente cuando los niños van a desarrollar la diabetes tipo 1, que es cuando ya hay ausencia total de insulina, entonces el paciente ya cae en una complicación crónica, que es la cetoacidosis, una complicación aguda, perdón, que es la cetoacidosis diabética, que es cuando ya el niño cae en la emergencia, se busca cómo estabilizar y ya se diagnostica la enfermedad hasta ese momento. Pero lo que queremos evitar con este tema es que este niño no sufra de obesidad, no suba de peso, se mantenga siempre en un peso adecuado para que en la etapa de la adolescencia no desarrolle la enfermedad. Porque se ha visto hoy en día de que la diabetes tipo 2, que es la que normalmente está a nivel de los 20, 30 años en adelante, asociado a múltiples factores de riesgo, ahora se está acelerando más. Están apareciendo en gente de 15 años, de 18 años, con obesidad, ya están desarrollando la diabetes tipo 2 y no precisamente sea un trastorno de diabetes tipo 1, porque recordemos que la diabetes tipo 1 es una deficiencia o ausencia total de producción de insulina del páncreas. Podríamos decir que es algo genético. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad que también tiene ausencia de producción de insulina, pero es gradual, asociado al factor de riesgo, que en este caso es la obesidad. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros vemos esto, es importante remarcar que los niños deben de cuidarse desde temprana edad para evitar que desarrollen la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas más usuales entre los niños con diabetes? ¿Y cuál es la diferencia de la diabetes en adultos? Claro, en los niños normalmente los que más se presentan son la orinadera. Los niños que normalmente están conviccionando a cada momento, que piden permiso. Niños que están bebiendo muchos líquidos y que de pronto están perdiendo peso. Niños que tienen antecedentes familiares de papá, mamá, diabético, o que su mamá fue diagnosticada con diabetes gestacional durante el embarazo. Esos niños pueden tener este tipo de síntomas. En el caso del adulto, normalmente el más común en los adultos es la acantosis nígrica. Es las manchas que pueden tener en lo que es la parte del cuello, en los codos, en los nudillos, que uno detecta inmediatamente que este está padeciendo ya resistencia a la insulina y que en cualquier momento puede desarrollar lo que es la diabetes. Cuando ya la diabetes se presenta en sí en los adultos, es aquel paciente que de manera rápida pierde pesos de 30 a 50 libras en menos de un mes. Entonces lo primero que dice es que este probablemente tenga diabetes porque perdió peso inmediato. Pero entre una cosa y la otra siempre hay algo que queda ahí latente y silenciosamente, que a veces no le ponemos importancia, que es la enfermedad que está atacando el cuerpo y no se está dando cuenta. Entonces lo más ideal es hacerte los exámenes, ¿verdad? Como rutina, como rutina, dos o tres veces en el año. Y con factores de riesgo hay que darle más seguimiento para que la diabetes en este momento la podamos tratar con anticipación. ¿La diabetes en la niñez es irreversible? Así es. Dependiendo, digamos, de que si estamos hablando de que es asociado a la obesidad y logramos controlar la obesidad y el niño no se ha diagnosticado la enfermedad como tal y solo está en algo que se conoce como prediabetes o tiene algo ahí metabólico y podemos revertirlo, ese niño puede estar bien. Pero si es un defecto congénito donde hay insuficiencia de insulina, entonces sí, ahí ya no se revierte. Ahí el niño ya queda como diabético tipo 1 y obligatoriamente tiene que estar utilizando insulina. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para todas esas mamás que tienen un niño con diabetes? Lo primero es que si ya lo tienen con diabetes, que siempre sigan asistiendo al médico para que le dé la continuidad y que no les falle su medicina. Lo segundo, que estos niños también deben de hacer un poquitito de ejercicio por lo menos tres veces a la semana, mantener un peso adecuado y mantener un orden en la alimentación. Y en el caso de los niños que tienen factores de riesgo pero que no son diabéticos, por lo menos deben hacer ejercicio ya sea en bicicleta, caminando, en cuadro, en lo que sea, una hora como máximo para evitar que estos niños caigan en sedentarismo y eso los conlleva a la aparición de la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, por llevar a los amigos televidentes esta valiosa información indispensable. Gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros porque hay mucho más de Acción 10 en la mañana.